hola bienvenidos a este curso de herramientas de hacking y forense soy Jordi Ubac analista pentester en ciberseguridad perito informático forense y profesor universitario en un máster de ciberseguridad como requisitos previos para poder realizar el curso deberéis conocer algo de sistemas operativos tanto windows linux como redes preferiblemente haber realizado el curso de introducción a ethical hacking y el curso de hacking tools en blue team estructura del curso principalmente veremos que se basa en la taxonomía de un ataque hacking sobre infraestructuras y uso de herramientas y cómo afrontar una parte de un forense informático el porqué de este curso básicamente pues para aprender a defendernos de los ataques que se están produciendo día a día sobre nuestros sistemas y sobre nuestros dispositivos conocer los principales vectores de entrada y sobre todo el uso y el manejo de ciertas herramientas específicas enfocadas a la parte forense objetivo el objetivo principal será pues saber emular a esos atacantes saber realizar un test de intrusión que es el pivoting y conocer los diferentes ataques sobre los diferentes objetivos para finalizar estarás preparado para afrontar la realización de una auditoría forense usando las diferentes tecnologías existentes en el mercado y sobre todo herramientas específicas sobre sistemas windows y linux base por el vídeo y